¡Oye! ¡En batalla! ¡Nadie manda las cabezas tan lejos como yo! ¡Los esclavos tienen la cabeza pequeña! ¡Es fácil hacernos con armas de un buen golpe! ¡Cuando el señor oscuro sea lo bastante poderoso, su sombra va a cubrir toda la tierra! ¡Miren! ¡Un caragón! ¡Muera! ¡Ese caragón es enorme! ¡Esta es muerto! ¡Un caragón! ¡Un caragón! ¡Ese caragón! ¡Un caragón! ¡No, no, no, no! ¡Maten a esa bestia! Muchas gracias, Montaraz. Es nuestra mejor ocasión. ¡Maten a esa bestia, Montaraz! ¡Sigue siguiendo! ¡Saparece de la nada delante de mis narices! ¡Voy a estar listo! ¡Silencio, su frente! 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 Gracias. Si te encuentras con el Caragor que soltamos...